Presentamos, entrevista. No, sin duda alguna la reforma tributaria que da esta indigencia se ha constituido un paquetazo contra la economía, no solamente los sectores medios, sino en general un frenazo a la actividad económica. Son dos elementos que cuestionamos en el fondo. En primer lugar es esta tabla que establece un verdadero impuesto al salario de quienes tienen ingresos importantes como servidores públicos y privados, que han visto ya reflejado ese recorte sustancial de sus salarios a partir del mes de enero de este año. Lo cual obviamente rompe con el principio de progresividad, es decir, que el que más tiene, más debe aportar. No es lo mismo lo que gana 80 mil dólares de salario que alguien que gana 2 mil, o no es lo mismo alguien que vive de su salario frente a las grandes empresas que tienen multipillonarias ganancias, por una parte. Y por otra, Javier, estamos cuestionando la falta de seguridad jurídica porque la misma reforma tributaria que le mete la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, al mismo tiempo, de manera, entre comillas, generosa, el proyecto, digamos, esta ley establece un perdón por cerca de 2 mil millones de dólares a las grandes empresas que son morosas por interés, efectivamente, con el servicio de rentas internas. Es decir, por un lado, le golpean a los sectores asalariados y por otro, una vez más, hay una remisión, un perdón para los grandes empresarios. ¿Así lo presentaron en su momento ustedes para poderlo considerar inconstitucional este proyecto de ley de reforma tributaria? Por supuesto. Nosotros participamos en el debate junto a varios sectores sociales. Establecimos, efectivamente, primero que la reforma no tuvo los votos positivos suficientes, apenas el bloque del gobierno y los independientes. Todos sabemos que, al final del día, Correa y su bloque hicieron que este pase por el Ministerio de la Ley. El 13 de diciembre, Unidad Popular, junto a otras organizaciones, presentamos la demanda de inconstitucionalidad. Y estamos solicitando que la Corte, dado que es un tema que afecta la economía de cientos de miles de familias, tome medidas cautelares. Es decir, suspenda el efecto de las leyes mientras hay una respuesta final al tema del fondo. ¿Y cuándo esperan ustedes una respuesta sobre estos dos puntos de la cual ustedes consideran son los argumentos para establecer esta inconstitucionalidad? Bueno, aspiramos que la Corte Constitucional, que incluso está en un momento de transición, han reemplazado tres magistrados, tengan en consideración el principio de celeridad. Porque cada día que pasa, cada mes, el salario de varios sectores va a ser restado y se va a afectar. La reactivación económica no va a llegar si la gente tiene menos ingresos para comprar. Por tanto, los almacenes y los negocios venden menos y la reactivación económica se detiene. En todo caso, nosotros estamos a la espera de que la Corte actúe con celeridad. ¿De qué manera puede actuar con celeridad cuando estas inconstitucionalidades que se presentan, estas demandas de inconstitucionalidad, no son fáciles de resolver para la Corte Constitucional? ¿No se las resuelve de la noche a la mañana? En este caso, Javier, aspiramos que la Corte no actúe como las Cortes anteriores, que fueron simplemente sucursales de Tarondelé. Recién hace unas pocas semanas se aprobó una demanda de inconstitucionalidad de una reforma tributaria del 2011, es decir, hace 10 años. Pero esto era entendible no por lo difícil o dificultoso del tema, sino porque había intereses de las Cortes que estaban al servicio del régimen anterior. Si la Corte actúa en derecho, tome en cuenta los argumentos, además de la demanda de la Unidad Popular hay cuatro demandas adicionales, entendemos que la Corte debería tramitar lo más pronto posible. En todo caso, mientras el pueblo ecuatoriano está sufriendo un alto costo de la vida, vamos que la canasta básica, Javier, está superando los 725 dólares, efectivamente, sube la gasolina, se aumenta el pasaje eventualmente en los próximos días. Evidentemente, esta cadena de impuestos desmejora la calidad de vida de todos los ecuatorianos. ¿Por qué consideran que esto es un impuesto al salario? ¿Cuál es el razonamiento desde el punto de vista económico que ustedes hacen para así catalogar como una de las causales o uno de los argumentos para declarar inconstitucional esta ley? Porque el impuesto a la renta es el impuesto a la ganancia. Obviamente, quien tiene ganancia son las empresas, que en algunos casos tienen dificultades, la pequeña y mediana empresa, por la pandemia, por las altas tasas de interés. Pero estamos hablando de empresas multimillonarias que han tenido ingresos como nunca antes en medio de la pandemia. Solamente para citar el tema de la banca privada, este año los bancos tuvieron ganancias netas equivalentes a 387 millones de dólares. Ganancias. Eso no se puede comparar con los ingresos que tiene un profesional, un médico, un ingeniero, un abogado quizás, que vive precisamente de su salario y que obviamente es una retribución a su esfuerzo como trabajador. No tiene desde ese punto de vista un impuesto a la renta. En todo caso, nosotros vemos que ahí se rompe el principio de progresividad. Los grandes evasores, los grandes morosos, los grandes contribuyentes, efectivamente brillan por su ausencia. Y la política tributaria no es justa como manda la Constitución. Ustedes van a seguir insistiendo en el tema, independientemente de la respuesta que se pueda tener de la Corte Constitucional, porque mientras tanto la ley está vigente. Por supuesto, este es un tema que debe convocarnos a todos los sectores. Hay también en la Asamblea un esfuerzo por establecer una ley derogatoria que al final del día vuelve a las manos del presidente Guillermo Lazo. Pero aquí hay temas que nos ponen a pensar mucho, mi estimado Javier, porque por un lado el Estado tiene nuevos ingresos, tanto por el rebote económico, hay más recaudación del IVA, más recaudación del impuesto a la renta, más ingresos petroleros por el alto precio que superó los 90 dólares. Y sin embargo, los hospitales no tienen insumos médicos, se despiden enfermeras y médicos. En el ámbito de la salud los locales están destartalados, se recorta el presupuesto a las universidades, y los maestros y maestras tienen sus salarios congelados. Entonces, al final del día la pregunta es, ¿todos esos nuevos recursos de miles de millones de dólares que están ingresando al Estado para el 2022, deberían invertirse en lo que es primero, educación y salud? ¿Y a esto súmele en seguridad fundamental hoy en día? Por supuesto, la seguridad requiere también inversión, tanto en la prevención, en el fortalecimiento del aparato, digamos, de las fuerzas públicas, la modernización de la justicia, y a lo que es fundamental, la rehabilitación social. Pero eso requiere un gobierno que tenga claras sus prioridades, porque si su prioridad va a ser simplemente servir a la deuda externa, mantener una reserva monetaria de 8 mil millones de dólares, mientras la gente no tiene jeringas en los hospitales, no tiene acceso a medicinas, evidentemente está equivocado el camino. Giovanni, quiero agradecerle, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias y una buena noche. Gracias Giovanni Atariwana, quien es director nacional de Unidad Popular. Vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos.